Música, deportes, noticias y más en ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Radio México, la radio cultural por internet presenta... ¡Chocolas! ¡Chicletzini! Hoy presentamos los seres mágicos que nadie reconoce. Hola, buenos días amiguitas y amiguitos. Soy el abuelo Gus. Bienvenidos al programa Chocolas y Tlachini, para las niñas y los niños de México y el mundo. Y hoy, hoy vamos a... Bueno, hoy vamos y esta mosca nos deja trabajar. Si nos deja trabajar, hoy vamos a tener el primer programa. No ha llegado a Lebrija, la otra conductora estelar. Espero que no tarde mucho, porque ya empezó el programa. Caramba, qué impuntualidad. Y yo con esta mosca resumbona, qué barbaridad. ¿Cómo les iba diciendo? Un programa... ¡Qué mosca tanesia que se quiere parar en el... A ver... Un periódico. No, se hundió el Titanic, no este, está muy nuevo. No. A ver, ay Dios. Qué zumbido tan molesto. Esta vez le voy a dar en serio un periódico. Como dijera mi abuelita, acabemos de una vez y para siempre. ¡No! ¡Abuelo Gus! ¡Detente! ¡No le des más! Los abuelos son dulces y pacientes. No andan despanzurrando a periódicazos a los pobres animalitos. ¿Estás escuchando? ¡Chócala! ¡Chiclazini! Un gran regalo para las niñas y los niños de México y el mundo. ¡Ay, nanita, ¿quién me habla? Yo, Júpiter. La estrella, no el planeta. El mismo pachoncito que viste y casa. ¡Santa cachucha! ¿Un conejo que habla? Esto debe ser una broma del señor de la cabina. A ver, ¿dónde está la grabación? ¿Qué grabación? Ni qué nada. Hablo fuerte y claro. Desde que me crecieron estos dos dientitos de enfrente, pronuncio perfectamente. ¿Qué tiene de raro? ¿Eh? 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 Claro que hablamos con nuestros dientitos porque somos seres mágicos. ¿Qué no has visto que los conejos catapún aparecemos y descatapún desaparecemos dentro del sombrero del mago? ¡Fálgame, Dios! ¡Qué carácter! Yo no tengo mal carácter. Yo no ando espantando a periódicadas a la conductora del programa que lo único que quiere es llegar a su micrófono. ¿O el conductora? Ponte los lenteojos para que veas que no es una mosca rezongona. Claro, tienes razón. Es un escarabajo rezumbón. Acércate más. Fíjate bien. Mira. Tiene cara de lagartija, ovejas de burro, cuerpo de perro, cola de pez, alas de mariposa. Entonces, dime, ¿quién es? ¡Fálgame, Santa Petra la callosa! Como dijera mi abuelita, es una alebrije. Dirás, alebrija, la conductora del programa. ¿De qué? ¿La conductora del programa? Sí, la conductora del programa a la que le diste el periódicazo. ¡Alebrija, con cara de lagartija! ¡Fálgame, Santa Petra la callosa! Como dijera mi abuelita, espero que me perdone, alebrija. ¡Ay, ay, ay, ay! Yo no soy rencorosa. ¡Ay, ay, ay! Me siento atarantada. ¡Ay, ay, ay, ay! Creo que hoy no voy a poder conducir el programa, abuelo Gus. Perdóname, perdóname, ¿estás bien? Claro que te perdono, abuelo Gus. ¡Alebrija, sí que tiene corazón de pollo! Si a mí me hubiera periódicado, nunca, pero nunca, nunca, de los nunca jamás es nunca, lo hubiera perdonado. Mira que estropearle así su pobre espaldita. ¡Qué barbaridad, abuelo Gus! Esto, esto es mucho para mí. Yo así no puedo conducir solo este, este programa. ¡Qué me da! ¡Qué me da! ¡Auxilio! ¡Al abuelo se le están poniendo los ojos al revés! Amiguitas y amiguitos, ¡ay, ay, ay, voy corriendo! Vamos, no, 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 este, vamos con la canción Trotelote de Pepe Frank, y, 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 interpretada por él mismo, mientras voy por una pomada para mi espaldita, y le preparamos al abuelo Gus un tecito de tila para calmarle los nervios. ¿Qué tecito de tila? ¡Qué ojo de hacha! A mí que me echen una charanda de morelia. ¿Estás escuchando? ¡Chocala, chitla, cini! Un gran regalo para las niñas y los niños de México y el mundo. Un gran regalo para las niñas y los niños de México y el mundo. Un gran regalo para las niñas y los niños de México y el mundo. Un gran regalo para las niñas y los niños de México y el mundo. Un gran regalo para las niñas y sus crímenes son alabes como el agua en un local. Un gran regalo para las niñas y los niños de México y el mundo. Un gran regalo para las niñas y los niños de México y el mundo. Un gran regalo para las niñas y los niños de México y el mundo. Un gran regalo para las niñas y los niños de México y el mundo. Un gran regalo para las niñas y los niños de México y el mundo. Un gran regalo para las niñas y los niños de México y el mundo. Un gran regalo para las niñas y los niños de México y el mundo. Un gran regalo para las niñas y los niños de México y el mundo. Un gran regalo para las niñas y los niños de México y el mundo. Un gran regalo para las niñas y los niños de México y el mundo. Un gran regalo para las niñas y los niños de México y el mundo. Un gran regalo para las niñas y los niños de México y el mundo. Un gran regalo para las niñas y los niños de México y el mundo. Un gran regalo para las niñas y los niños de México y el mundo. Un gran regalo para las niñas y los niños de México y el mundo. Un gran regalo para las niñas y los niños de México y el mundo. Un gran regalo para las niñas y los niños de México y el mundo. Nadando entre caracoles, qué lindo es verte pasar. Qué bonita canción del caballito trotelote de nuestro amigo Pepe Frank, no cabe duda que los sueños pueden cumplirse. Qué curiosa tetera que hace tlaque tlaque, ya está el agua para servirme mi té. Qué barbaridad, este abuelo no reconoce a los seres mágicos cuando le hablan. ¿Ahora las teteras hablan? Ya me dio la temblorina. Sí habla, bueno, más bien chiflida. Esa no es la tetera abuelo Gus, es ticleter. Se llama así por el ruido que hace semejante al del agua hirviendo de una tetera chifladora. Echa humo por la boca, camina para atrás. Ha sido vista en el mundo muy pocas veces y por muy pocos. Es un lujo que estés en el programa, ticleter. Ticleter anda dando chifladitas de alegría por estar en el programa. Aquí tienes abuelo Gus, tutecito con piquete, para que te tranquilices. Mientras, escucharemos a uno de nuestros padrinos, Roger Crayolas Rascatripa. Estás escuchando Chocalas Chitlalcini. Un gran regalo para las niñas y los niños de México y el mundo. Hola, hola chavitos, chavitas. Un gran saludo, un gran abrazo para todos ustedes, para todas las que están escuchando Chocalas Chitlalcini. Este gran, gran esfuerzo radiofónico de parte de mi querida amiga y mi querida maestra Alebrija, quien nos estará ahí presentando una gran, gran diversidad de contenidos y sorpresas. Canciones, entrevistas, juegos, contenido divertido, interesante, mucha, mucha información que los va a dejar bien, bien sorprendidos. Pues nada, pues un abrazo, pues deseándoles la mejor de las vibras, la mejor de las suertes para este esfuerzo, para esta gran tarea que estará realizando Alebrija y que seguramente, como siempre y como todo lo que ha hecho ella durante tantos, tantos años, resultará fenomenal. Sé que se van a divertir, sé que todo lo que van a escuchar en Chocalas Chitlalcini será de lo mejor para todos ustedes, chavitos, chavitas. Un gran abrazo, un beso grande y por aquí nos estaremos encontrando, bueno, ustedes y nosotros, Roger Crayolas Rascatripas, a sus órdenes. Por ahí estarán también escuchando canciones que les estaré compartiendo y que estarán disfrutando. Entonces, para Chocalas Chitlalcini, un gran abrazo, una gran, gran bienvenida para este gran programa de radio. Y para mi querida amiga y maestra Alebrija también, un abrazo, muchas gracias por todo lo que haces, Alebrija, para los niños y niñas. Chocalas Chitlalcini, nos estaremos encontrando el mejor de mis abrazos y el rincón más musical de mi corazón es lo que les dejo por el momento. Gracias y hasta pronto. Roger Crayolas Rascatripas. ¡Papiroplástica! Fue un caudillo de la revolución, campesino que en Morelos nació, con carrillera y fusil, con el ideal de repartir la tierra. A campesinos defendió, al porfirismo combatió, con el ideal de tierra y libertad. La reforma agraria de la nación, en el plan de allá las escribió, tierra pa' quien la trabaja, justicia pa' la clase baja. Justicia, tierra y libertad. 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 Fue de su nación y símbolo de la revolución A campesinos defendió, al porfirismo combatió Con el ideal, tierra y libertad Justicia, 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 tierra y libertad Querido Roger, agradecemos de todo corazón tus palabras y tu música Y seguramente estarás con nosotros en varias ocasiones ¡Qué bonitas palabrijas! Por lo menos, este sí se escucha humano No es humano Es un ser mágico del espectáculo Bueno, esos seres mágicos que usan disfraz sí que son reconocidos Hay otros seres mágicos que no son reconocidos como tequetlaquet ¿Y tú, alebrija? ¿Qué tipo de ser mágico eres? ¿De qué libro de hadas o hechiceros saliste? ¿Quién te imaginó? Soy un alebrije, es decir, una especie de rompecabezas hecho de partes de animales que unidas entre sí hacen a un alebrije Y como soy de naturaleza femenina, soy una alebrija ¿Y cómo es que los alebrijes hablan? Es una historia complicada ¿Te escucho? Yo también soy toda orejas Yo era humana Todos en mi pueblo decían que yo estaba loca Siempre estaba de mal humor No hablaba con nadie Nunca contestaba ningún saludo Y por todo, rezongaba ¿Ya ves cómo es una mosca rezongona? Y también resultó rezumbona Las malas lenguas decían que de niña había curado a un pollito muy enfermo Empleando solamente vapor de eucalipto, un jarro con agua y una vela El animalito se curó completamente, pero para asombro de todos, se quedó enano ¿Eres maga? Bueno, tenía algunos talentos que las personas envidiaban Siempre que hacía cosas asombrosas, murmuraban a mis espaldas ¡Está loca! ¡Es una bruja! Cuando crecí, solía ir al monte muy de mañana buscando hierbas y plantas medicinales ¿Y te ponías tus botitas como las que traes? ¿Y un sombrerito de explorador? Sí, me encantan mis botitas Y además, vestía con falda de holanes de mi color favorito, el verde Una blusa de encaje blanco Un morral bordado con flores de colores Y cargaba en la espalda una pequeña guitarra para animar mis paseos Ahí, envuelta por la naturaleza, permanecía hasta que regresaba a casa antes de que cayera la noche En ese entonces, yo era una curandera de animales Un día, justo cuando salía de mi casa rumbo al monte, comencé a oír una cancioncita que no escuchaba desde hacía muchos años Yo no lo podía creer En segundos, llegaron a mi mente recuerdos de cuando era niña Recordé a mi nana cargándome en su espalda, mientras molía nixtamal en el metate Y me cantaba esta canción ¿Por qué estás llorando, lagrimitos? Me acuerdo de mi nana Me conmueve lo que dice esa canción ¿Qué dice? Suena muy bonito, aunque no lo entiendo Está en idioma mixteco ¿Quieres que te la traduzca? Sí, por favor Una mariposita traigo aquí Alitas amarillas que hacen así Volando entre las flores del jardín Libando la mielita del jazmín ¿Libando? ¡Qué palabrota! ¿Qué significa? Así se dice cuando las mariposas comen Que están libando Abuelo Gus ¿Tú también me estás llorando? ¿Y yo qué pensé que no tenía sentimientos? ¿Cómo que no tengo sentimientos? Soy humano Ni que fuera de peluche como... Como otro que yo conozco Estoy confundido Apenas estaba aceptando que los alebrijes pudieran hablar español Y ahora quieren que también acepta Que pueden hablar y cantar en mixteco Esto es una locura Tranquilo, abuelo Gus Con los seres mágicos todo puede suceder Si no, no serían mágicos ¿No te parece, abuelo? ¿Qué tú no has dicho que los renos y los elefantes Pueden volar? No sé No sé, ya me enredé Ya me metí en camisa de once varas Como dijera mi abuelita No caigas en pánico, abuelo Respira, abuelo Gus ¡Respira! ¿Estás escuchando? ¡Chocala! ¡Chicla! Un gran regalo para las niñas y los niños de México y el mundo Como les estaba yo contando Entre lágrimas Noté que algo se movía detrás de unos arbustos Me limpié el rostro Y acercándome con mucho cuidado Descubrí algo tan extraño Que hasta me hizo gritar Gritar del susto No asusten, no asusten que soy cardíaco ¿Quién era ese espíritu maligno Que vino desde el más allá del matorral? No exageres, Júpiter Era un raro animalito con cuerpo de mono Y alas de mariposa Era muy amable Me pidió que no me asustara Y se presentó como el mensajero de los alebrijes ¡Caramba! Me lo hubieras dicho antes, Júpiter ¡Salté hasta el techo! Muy ansioso me dijo que me necesitaba Porque uno de los suyos estaba muy enfermo Tartamudeando por el susto Le expliqué que solamente Curaba perros, gatos, bababacas, chichichivos, borregos, puercos, caballos, guajolotes, gallos, gallinas y hasta pollitos Que nunca había curado a alguien tan tan especial por decirlo de algún modo Accedí a ayudarlo porque estaba realmente preocupado Y no dejaba de revolotearme alrededor Jalándome del pelo para quien lo acompañara ¿Estás escuchando? ¡Chócala! ¡Chicla Zini! Un gran regalo para las niñas y los niños de México y el mundo Radio México La radio cultural por internet Continuemos con la historia ¡Uy! Tendremos que esperar un poco porque ya llegó el maestro de lengua náhuatl ¡Bienvenido al programa maestro Tlayichano! Para ustedes soy el Dio Chano Tlayichano es la palabra náhuatl que utilizan las niñas y los niños Para saludar con respeto y cariño a un adulto Es así como saludaremos en náhuatl desde ahora a nuestro querido Tlayichano Muchas gracias Alebrijo Amiguitas y amiguitos Hoy comenzamos con nuestra primera clase de náhuatl La lengua náhuatl es uno de los 68 idiomas que se hablan en México En nuestro país El náhuatl es la lengua indígena de mayor número de hablantes Se calcula que hay más de un millón de náhuatl Hablantes asentados en los estados de Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y por supuesto la Ciudad de México El náhuatl tiene también muchas variantes Por ejemplo, la palabra gracias en la Ciudad de México se pronuncia Tlaxocamate En el municipio de Huehutla, Hidalgo, se utiliza más la palabra Tlaxcamate Y en el estado de Guerrero, Tlaxcalaui Existen algunas características muy particulares en cuanto a su escritura y lectura Pero como cualquier lengua en el mundo Se presta para escribir cuentos, poemas, cantos, historias y muchos escritos interesantes Hoy aprenderemos además de la palabra gracias El nombre de los colores preferidos de las niñas y los niños de Huehutla, Hidalgo Para empezar, vamos a aprender cómo se dice la palabra gracias en náhuatl A ver, a ver, escuchen cómo la pronunció en forma pausada y luego repetimos todos Tlaxcamate, Tlaxcamate A ver, ahora ustedes solos Eso, eso, muy bien Vayamos ahora con los colores Les enseñaré algunos muy conocidos Chichiltic Chichiltic Es el color rojo Chochochttic Chochochttic Es el color verde Cóstic Cóstic Es el color amarillo Chilcóstic Chilcóstic Es el color naranja Chipahuac Chipahuac Es el color blanco Chocolatic 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 Es el color café Yajauic Yajauic Es el color negro Apoletic Apoletic Es el color morado Teneshtic Teneshtic Es el color gris Chocopaltic 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 Es el color azul Celtic Celtic Es el color rosa Ahora vamos a nombrar algunas cosas con su color Para indicar el color de un objeto Primero va el color Y luego el objeto o cosa Y así decimos Cóstic Tot Tot Cóstic Tot Tot Pájaro Amarillo Chichiltic Chochit Chichiltic Chochit Flor Roja Celtic Huipili Celtic Huipili Huipil Rosa ¿Les gustó amiguitos y amiguitas? Eso es todo por hoy Adiós Adiós Alebrija Tlaxcamati Tlayichano Tlaxcamati Tio Chano ¿Estás escuchando? Chocala Chitlacini Un gran regalo Para las niñas Y los niños De México Y el mundo Radio México La radio cultural Por internet Acabamos de recibir Un mensaje importante De la madrina del programa Y la queremos escuchar Nuestra amiga Brenda Cervantes Es una talentosa artista Que escribe y canta Sus propias canciones Para las niñas Y los niños De México Y el mundo Escuchémosla Hola a todas las niñas Y los niños Que están escuchando Este programa Un saludo muy fuerte A Alebrija Yo soy Brenda Cervantes Y estoy muy contenta Quiero agradecerle A mi queridísima amiga Ale La invitación La invitación para poder Que la realización sea plena Un abrazo enorme Chao Dime, dime, dime Dime dónde vas ¿Qué camino es Qué camino es ¿Cuál es tu cantar? Dime, dime, dime Dime dónde vas ¿Cuál lucero azul Que quiso volar? ¿Es algún secreto de verdad? Un motivo para mi cantar Cantar, cantar, cantar Cantaré por el camino Que hasta ti me llevará Hasta sentir que tu canto Es mi cantar Cantar, cantar, cantar Cantaré por el camino Un canto sin final Hasta sentir que tu canto Hasta sentir que tu canto Hasta sentir que tu canto Es mi cantar Dime, dime, dime Dime dónde vas ¿Qué camino es? ¿Cuál es tu cantar? Dime, dime, dime Dime dónde vas ¿Cuál lucero azul Que quiso volar? ¿Es algún secreto de verdad? Un motivo para mi cantar Cantar, cantar, cantar Cantaré por el camino Que hasta ti me llevará Hasta sentir que tu canto Es mi cantar Cantar, cantar, cantar Cantaré por el camino Un canto sin final Hasta sentir que tu canto Hasta sentir que tu canto Hasta sentir que tu canto Es mi cantar Es mi cantar Es mi cantar Es mi cantar A donde vas? A donde vas, a donde vas? Dime, dime dónde vas Adónde vas, ¿a dónde vas? Adónde vas, dime, dime dónde vas Adónde vas ¿A dónde vas, a dónde vas? ¿A dónde vas, a dónde vas? ¡Qué pegagocita está esa canción! ¿A dónde dijiste que ibas, alebrija? A una cueva donde me arrastraba el mono con alas. Ya van a empezar con esas historias de la cueva oscura y tenebrosa. ¡Ay, qué miedoso eres a que claqueé! ¡No, no empiecen! ¡Que me agarra la taquitardia! Cuando entré a la cueva, me quedé con la boca abierta. Porque había muchísimos alebrijes voladores zigzagueando de un lado a otro con cara de preocupación. La misma cara que yo puse cuando te conocí, alebrija. Uno de ellos, con cuerpo de venado y cara de jaguar, se me acercó velozmente y me dijo... Perdona, pero necesitamos urgentemente que revises a nuestro alebrije amor. No sabemos qué le pasa. Desde ayer no toma agua y no quiere comer. ¿Y qué come normalmente? ¡Sus tiros! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! Y seguramente también come caricias, ¿no? ¡Oh, bueno, sí! ¡Y también, no! ¡Le gustan las miradas! ¡Gracias! ¡Nia! Dijo otro con cara de gato y cuerpo de quetzal. ¡Las flores! ¡Las flores! ¡Las flores! Repuso uno más con cuerpo de armadillo, cara de loro y caparazón de tortuga. ¡Los domingos! ¡Le gustan los abrazos y en días de fiesta el aroma de la hierbabuena y el néctar! Dijo uno más que tenía cara de escarabajo y cuerpo de libélula. Sin contar que el día de su cumpleaños, su pastel de risas no puede faltar. Esos eran dos peces con cara de ajolote. ¡Qué criaturas tan especiales y ablantinas! En efecto, Abuelo Gus. Pero el más especial de todos era... El alebrije amor. Estaba hecho con partes de todos los animales. Era la combinación más extraña y a la vez más perfecta. Tenía muchísimos ojos, patas, hocicos, orejas, colas y cuerpos de diferentes formas y tamaños. Parecía un rompecabezas de formas y colores. Era muy difícil diagnosticarlo porque todo le dolía. Un gran regalo para las niñas y los niños de México y el mundo. Radio México, la radio cultural por Internet. Consulta nuestra página web www.radiomexico.com.mx Yo ya la consulté. ¿Puedes compartirnos tus dibujos de alebrijes? Hacer un dibujo de lo guapo y divertido que soy yo y de lo bonita que es alebrija. De nuestra querida amiga tetera chifladora, ticlete, del tío Chano y, por supuesto, del Abuelo Gus. A mí no me gusta que me retraten. Mejor síguenos contando cuál fue el diagnóstico de la alebrija amor. ¿Y era grave lo que tenía? No lo vacunaron. Le dio la toz, la fiebre, el sarampión y las poperas. No, tenía todas sus vacunas como debe de ser. ¿Y entonces qué tenía? Nuestro amigo se empachó con una sopa de ausencias. Se sentía solito. ¿Y qué hiciste, alebrija? Besé cada una de sus cabezas y con gran sonrisa le dije qué bonitos ojos tienes. Los grandes, los chiquitos, los redondos, los alargados, los feroces y los tiernos. Lo abracé muchas veces y le di infinidad de besos. ¿Y no se empalagó con tantos besitos? A mí no me gusta que me babeen y que me apretujen tanto los cachetitos. Muchos besitos y ternura era lo que necesitaba. Ayudó mucho eso, pero no podía faltar la poción medicinal. Para elaborarla, tuve que pedir a otros alebrijes que me ayudarán a conseguir los ingredientes. Hierbabuena, flores del campo bañadas con la luz de la luna y el polvo de las estrellas más brillantes de la noche. Como los buenos remedios caseros que preparaba mi abuelita. ¿Se tomó la pócima mágica carientita y así de rápido se curó? No fue rápido, Júpiter. Estaba muy triste. Tuve que hacerle compañía por varios días y varias noches. Mientras tanto, para que pudiera dormir tranquilo, le canté con mi guitarra la canción que me cantaba mi nana en su lengua materna. El mixteco. ¿Se acuerdan? Se llama una mariposita y suena así. Estuvo enfermo por varias noches y en cada una de ellas le pregunté. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Y me dijo, cántame la de la mariposita en muchas lenguas y una y una y otra vez. Al enfermo lo que pida. Por supuesto, abuelo. E inicié con la lengua náhuatl. A la noche siguiente, entoné la canción en purépecha. En noche de luna llena, canté en otomí. Y al amanecer de ese mismo día, le canté en chol. Poco a poco, con la magia del sonido de mi voz, se iba mejorando. Y para que terminara de sanar, le canté en celtal. Luego, en mayo. Y al noveno día, cuando terminé de cantar en totonacú, se levantó como si nada le hubiera sucedido. ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! ¡Braque, braque! ¡Qué bonito! Sus papáses debieron estar muy, 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 muy sorprendidos. En efecto, así fue. Todos los alebrijes se pusieron muy contentos. Y en agradecimiento por haber curado a su alebrije consentido, el amor, decidieron transformar en formas y colores mis sueños y fantasías. Y con ello, convertirme en un alebrije de la vida. Para empezar, me pusieron el nombre de alebrija con cara de lagartija. ¡Mira! ¡Esa rima se combina! Me pusieron unas orejas de burro para recordarme que tenía que estudiar las matemáticas y aprenderme las tablas de multiplicar. ¡Qué barbaridad! Las orejas de burro no eran necesarias. Mejor pudieron enseñarte la canción de la tablita. Es muy divertida porque saltas mientras cantas. Repite conmigo. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. ¡Oh, Peter! ¡Esa canción es para aprender a sumar, no a multiplicar! Bueno, algo es algo, ¿no? A mí me pusieron dos hermosas orejitas de conejo como premio de que sepo sumar. ¿Y por qué te pusieron el cuerpo de perro? ¡Despérame, abuelo! ¡Yo no soy un perro! No te estaba preguntando a ti, le estaba preguntando a Lebrija. ¡Ah! ¿Y por qué? Porque sabían que los perros son mis animales favoritos. ¡Me encantan los peluditos! ¡Qué lindo! ¡Te gustamos los preciosísimos y apapapachables seres peluditos! Mira tú, qué presumido salió el conejo. Además tiene cola de sardina. ¡Yo no tengo cola de sardina! ¡Tengo un rabito redondito! ¡Otra vez! ¡No te estoy hablando a ti! ¡Se lo pregunté a Lebrija! ¡Ah! ¿Y por qué? Porque mi papá siempre me decía cariñosamente, sardina. A mí, el gran mago me dice, aprendiz de mago. ¿Y para qué te sirven esas alas de mosca resumbona? ¡Y no te estoy preguntando a ti! Míralas bien, abuelo Gus. En realidad son alitas de mariposa para volar con la imaginación. Y seguro que te dieron un corazón de pollo para perdonar al abuelo Gus que te estaba confundiendo con una mosca resongona. ¡Resumbona! El que tiene la lengua resongona eres tú. ¿Para qué se lo recuerdas? Si ya lo había olvidado. Los golpes y las ofensas jamás de los jamases se olvidan. Yo ya me olvidé, abuelo Gus. Ya no me duele nada, mira. Ni me siento atarantada. Además, no me gusta acordarme de las malas cosas. Mejor continuemos con nuestro programa y les canto otra canción en náhuatl traducida por Tío Chano para cambiarles el humor. Y no se olviden hacerse cosquillas, amiguitas y amiguitos. TATIMAGUIL MOTLATIA TATIMAGUIL MOTLATIA Jeya tonati, totiotzi tonati, kinesh te aguankimba gawa tonali. Ha ha ha, ha ha ha, ikatitzin qui se tonali. Te lo juro, te lo prometo, que ya no te voy a decir cuatro ojos. Otra vez ya me lo volviste a decir, vas a ver te voy a hacer cosquillas en las patatas. En las patitas no, en las patitas no. ¿Estás escuchando Chocolat Chitlacini? Un gran regalo para las niñas y los niños de México y el mundo. Consulta nuestra página web www.radiomexico.com.mx Yo ya la consulté. Y si quieres, puedes volver a escuchar las canciones del programa. O si te enamoraste de nosotros los artistas, puedes pedir que te acompañemos en tu fiesta de cumpleaños en forma virtual. Alebrija tiene su página en Facebook que se llama Alebrija. Es importante que cuando consultes mi página de Facebook en internet, esté presente alguna persona adulta encargada de tu cuidado que te pueda ayudar en lo que necesites. Amiguitas y amiguitos, nos invitamos a que nos escriban a nuestro buzón. El buzón está panzón. Le cabe todo lo que nos quieras compartir desde cualquier parte de México y el mundo. Si te gusta una canción, cántala. Si te gusta un cuento, compártelo. Si te gusta un poema, recítalo. Si te gusta dibujar, mándanos tu dibujo. Y si te gusta platicar, cuéntanos. Así como lo hace nuestro amigo Diego de la Ciudad de México. Hola, soy Diego y tengo ocho años. Les voy a platicar sobre mi perrito Chema. Este, Chema tiene ocho años. Es un bichón maltés. Y este, es blanquito. Y me gusta esa raza. Y está muy delgado. Es muy juguetón y gruñón, pero aunque sea así lo quiero. Chema come un sobre. Este, su travesura favorita es hacerse del baño en el cuarto de mi mamá. Y este, y este, y tiene muy buena alimentación. Y lo bañamos con zapú, el medicasp, este, y juega a gruñir. Pero él no, juega a la pelota, te la trae, si se la avientas. Él se duerme en mi cama, o lo pasa a mi papá cuando me duermo, o cuando estoy en mis clases en línea, le digo, Chema, ¿te quieres ver? Y se sube. Y ahí se queda, hasta que se aburre y se baja. También se sube a la de mi mamá y mi papá. Solamente porque mi papá se lo dice. Lo tuve desde, bueno, yo a los dos años lo tuve de cachorrito, pero sí, mi mamá. Decían que se iba a llamar Copito de Nieve, Olaf, cosas así. Pero cuando yo tenía cinco años, este, le dije, mamá, mamá, quiero un perro. Me lo compró y encontramos, y encontramos el Chema. Hay un tratamiento que tiene el Chema. Desde que lo compramos, bueno, desde que lo adoptamos, no lo hemos seguido. Es, durante tres años, es ponerle té de manzanilla en los ojitos porque si no se le pasen las gañetas. Y teníamos una Camellia que era con el que jugaba, le daba sus buenos arrastrones. Pero tristemente ella no está con nosotros, Camellia. Qué triste final. Y yo tenía una perra sabuesa llamada Camellia, era hembra, era muy larga y dio a luz. Y este, y tenemos seis cachorritos ahí en la casa. Y este, Camellia comía croquetas, revueltas con huevo. Y jugaba a darle sus arrastrones al Chema. Y Camellia estaba más alta que yo, casi, casi. Pero, aquí era igual. Y Camellia no se durmió en mi cuarto o en mi cama, porque era, casi, casi la rompía. Y entonces, pues ahorita mi mamá se va a enojar y va a llorar. Ya, adiós. ¿Estás escuchando? Chocala, chitla, cini. Un gran regalo para las niñas y los niños de México y el mundo. Consulta nuestra página web www.radiomexico.com.mx Sabemos que nuestro amigo Diego ya tiene otra mascota. Y aunque una no puede reemplazar a otra y cada una es diferente, siempre es muy bonito tener la compañía de los animales, porque cada uno es único y especial. Ya nos vamos. No, otro ratito. No, ya nos tenemos que ir. Alebrija, ¿podemos repetir? Sí, claro, Júpiter. Los invitamos a escucharnos el próximo sábado a las 11 de la mañana en www.radiomexico.com.mx Agradecemos a Brenda Cervantes, a Roger Crayolas Rascatripas, a Pepe Frank, al tío Chano, por haber participado en este proyecto y a los que me acompañaron en la conducción de este programa. El abuelo Gus... Un gusto estar con ustedes. Júpiter... La estrella, no el planeta. Y a ti, Cléter. Edición y mezcla Adriana Lebrija. Masterización Daniel Holguín. Escucharás la repetición de este programa hoy a las 6 de la tarde. Si te gustó, avísales a tus amigos y familiares de nuestra próxima transmisión. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Nos vemos hoy, a las 6 de la tarde o la próxima semana. ¡Chócalas! ¡Chiclatzini! ¡Chócalas! ¡Chiclatzini! Un gran regalo para las niñas y los niños de México y el mundo. Radio México, la radio cultural por Internet. ¡Chiclatzini! Un gran regalo para las niñas y los niños de México y el mundo. Radio México, la radio cultural por Internet. Una mariposita. Traigo aquí. Alitas amarillas que hacen así Volando entre las flores del jardín Levando la mielita del jazmín Ni cualica ni canse, papalotzín Queicunquichigüengostig, ashli Ipansocimili, baltani, soci, socine, cutlí, ciciná Icicúfalulú, indari già Dichigüássiu, gassai Dicirini, itanius, se giocnúquí Tibitindusik, guenta jazmín Maparakatak amazun, anixu Kasurak uatzun pambitzi, jok garien gaizpak Karapanitzotzukitxanen gazhaka huatadiz Kuenare parintekoa, ia mintzutzukitxan Nacitu mutitziko guajamateko Ratzagoak gerak hasti Kejaua, pa mañanubu ajatunik Gerak guajin, siparatat zaratunik Gixinkujin Kuenare parintekoa, pa mañanubu ajatunik Kuenare parintekoa, pa mañanubu ajatunik Gixinkujin 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 Kuenare parintekoa, pa mañanubu ajatunik Dibatatak Gixinkujin 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 Eaguritda Gixinkujin Eaguritda Ebolitane y mihipure, Zagual y mazam inen, Dipak de, Se e hua eboni sisime, Razmin se hua bagua chune. Juntul chan pepekin, Dasikwe ye, Uchan kankanchikov, Kupetik peyo, Kusik nalhichik lenik teobo, Kutsutsik ukaple nik teobo. Tangtung atsush pipiler, Klimin u smukukus pakentzu, Tatlagua tangkos manakashanat, Nakilding piekot man shataskat, Shalakazmin. Una mariposita, Traigo aquí, Atas amarillas, Que hacen así, Volando entre las flores del jardín, Libando la mielita del jazmín, papalotzín, del jazmín, papalotzín, 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 papalotzín. Esto fue ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. ANCOP Radio.